Fuerte rebote para Libes35 este lunes. El selectivo español ha subido un 1,39% hasta 8.816 puntos y ha recuperado gran parte de las pérdidas de la semana pasada, cuando se dejó un 1,9% en las últimas 5 sesiones. Por valores, ACS, Colonial y Repsol han liderado las ganancias. La petrolera se ha visto favorecida por un repunte en el precio del petróleo. También los bancos como Sabadell y Santander han vivido una buena jornada y las eléctricas con Iberdrola y Endesa subiendo más de un 1%. En este escenario, los inversores miran ya al dato de inflación en Estados Unidos que se conocerá este martes y que, según los analistas de Bank Inter, será la principal referencia de la semana, ya que permitirá calibrar cuál puede ser la respuesta de la Reserva Federal a una subida de los precios mayor de lo esperado. Por análisis técnico, el selectivo español ha conseguido recuperar de nuevo esos 8.800 puntos que perdió el viernes pasado y los analistas, aunque consideran positivo este movimiento, consideran que hasta que no recupere los 9.000 enteros, el selectivo español no ofrecerá mejores sensaciones por análisis técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!